Música Nosotros hemos venido aquí para darte la oportunidad que yo no tenía Marruecos y yo no te voy a decir lo que tienes que estudiar pero tienes que estudiar y si no saca la buena nota, ¿qué? ¡Te mando Marruecos! Tu padre también dice, te mando Marruecos Sí, lo dicen, es la frase que gobierna mi casa Yo creo que le dan un manual, nada más cruzar la frontera o algo así Gracias Exagera Tío, ¿cómo es que tu hermana te busca novia? Pues yo qué sé, tengo una obsesión con eso Porque como... ¿Quieres que tenga una buena novia musulmana y todo mi entorno es no musulmán? Pues jodido Además, en mi casa nadie sabe que yo salgo de fiesta Imagínate a mi madre Te vas a la festa con las chicas, con la droga, con el alcohol Ya, ya, si es que no lo entienden Podemos salir con ellas perfectamente Y no fumar y no beber y ya está Se va a pasar un rato guay, ¿no? Que sabía eres, ¿no? Lo sabía Sí que es verdad que luego me toca pringar Me toca hacerte madre Que cuando éstas se ponen borrachas Pues que es que les da por trepar por sitios Y bueno, cuando empiezan con el plan este de robar alcohol Tía, tenemos un plan en el que tú puedes... Mira, cuando me dicen eso yo ya abordo misión y... O sea, me voy de ahí Oye, que puedes responder sin problema, ¿eh? No, no, si... si no es importante Bueno, ¿qué me dices de las preguntas de política internacional? El otro día unos colegas de mis colegas Me preguntan sobre los de Yemen ¿Los de Yemen? ¿Dónde puto coño está Yemen? Tío, ¿y no te pasa que te hacen preguntas de estas? Que son como súper random, no tienen nada que ver Pero claro, como tú te ven ahí... ¿Hola? ¿Qué casualidad? Hola ¿Qué... qué haces aquí? Nada, que hemos entrado... bueno, Lucas a comprar tabaco Qué vicio que me puede Eh... os presento Él es Casim, la hermana de Dunia Hola Eva, encantada Un placer Y él es Lucas Un placer Eh... estamos aquí tomando algo Si te quieres venir Mmm... no, casi que prefiero quedarme aquí a tomar otro té, sí Ah... vale Vale, eh... Pues nos vamos Sí... chao, chao, chao Oye... ¿Y el tabaco? Hostia, el tabaco, es que eres gel y yo Adiós Venga, chao, pasad lo mío ¿Qué? ¿Qué era este show? No lo han hecho tan mal, ¿no? Tío, es que no te conocí de nada y... Podrías ser, yo qué sé, un psicopata o algo así Escucha, que si quieres te puedes ir con ellos sin problema No, o sea, prefiero quedarme aquí Sí... Bueno, a no ser que tú tengas otro plan o algo Que va ninguno mejor que este